Sí, lo que vamos a observar acá son retratos y caricaturas. Tenemos retratos en óleo, en tela. Tenemos retratos en grafito, tiza, óleo. Y caricaturas, bueno, todos los mismos materiales. Y tenemos también algunos animales, como para tener otro tipo de muestra también. Así que, bueno, son alrededor de 30 obras que se van a poder apreciar. Están a disposición de todos los que quieren ver. Y tenemos personajes famosos que cualquier persona puede identificar fácilmente. Profesionalmente, en realidad, hace cuatro años más o menos que estoy trabajando, desde 2019. Yo soy profesor de Historia. Estoy del 2003 en Río Negro. Soy de Mar del Plata. Y digamos, río negrino por adopción desde el 2002. Vine acá y quedé también con el tema del río, del mar. Quedé maravillado y, bueno, me lo hice por el Soy Mar Platense. Pero, como dije recién, río negrino por adopción. Gracias. 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 Gracias.